Atletico Paraná, primero tenía la oportunidad de poder mostrarme acá y la verdad tenía muchas ganas de quedarme cerca de mi familia. Y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y pudimos arreglar ahí. Hoy estás radicado en Santa Fe y claro, no estás en Paraná, o sea que también es una buena oportunidad. Sí, es una buena oportunidad. Como para venir ya definitivamente para estos pagos, ¿no? Para tus pagos. De a poco me voy viniendo. Te vas acercando. Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, contento, la verdad que sí. Sí, Atlético Paraná, ¿qué te dice en principio? Porque claro, es un club que vos hace muchísimo que no ves. ¿Lo has podido seguir en todo este tiempo que has estado afuera? ¿Cómo ha sido este proceso? Primero de lograr meterse en la B nacional con esos ascensos, después bajar, asentarse de alguna manera en el torneo Federal A. ¿Qué conocés del Federal A? Lo he seguido, he visto el último semestre acá, he ido a la cancha y todo y la verdad que me ha dejado buenas sensaciones. El equipo que estaba y bueno, contento y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa en mi vida y creo que también el hincha de Paraná y la gente tiene la misma gana que uno de ir y tratar de dar lo mejor para volver a Nacional B.